Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Buenas tardes Aquí les saluda Faisal Metle Jr. directamente de São Paulo Boulevard Avenida Nazaré, Barrio Ipiranga Hoy, adelante Para hablar De el nuevo programa La decisión que ha tomado el gobierno Estamos delante de una tienda de carros nuevos La decisión que ha tomado el gobierno Se va o no mantener El prórrogo del programa de incentivos fiscales Para la venta de carros nuevos Según el señor ministro de industria y comercio Y actual vicepresidente de la república Gerardo Alckmin Ex gobernador del estado de São Paulo El gobierno federal había destinado algo como Un mil millón y quinientos millones de reales para el programa Sin embargo, quinientos millones destinados para carros de paseo como estos nuevos, 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 pero también ha sido, sirvió para los seminuevos, 700 millones para camiones de carga y 300 millones para autobuses y van Todavía los carros de paseo que atingieron el valor de 120 mil reales, algo como 30 mil dólares americanos, el comprador tuvo una rebaja de 8 a 10 mil reales Todavía en este programa las montadoras de los 500 millones ya lo han utilizado 340 millones en incentivos de impuestos Todavía la Asociación Brasileña de Vehículos Automotores, Anfabia, ha dicho tener un resultado muy positivo en el número de ventas de carros nuevos En relación a los patios y también los carros que entran en el programa para taxistas y Uber Todavía este incentivo ha sido muy bueno y el gobierno solamente lo mantuvo por 10 días y va a consultar las bases del equipo económico si el gobierno tiene con que mantener o hacer o prorrogar este programa Brasil viene teniendo una rebaja en la moneda americana, una estabilización muy grande en la moneda americana El dólar tuvo la más gran baja de los últimos 10 años, cerrando la cotación a 4 reales 79 centavos O sea, en el último mes ha tenido un acumulado de 4% de baja Todavía en el año ha tenido un acumulado de 9% de baja La tasa básica de interés en 13,75% y con eso estamos teniendo una contención de la inflación Con esta manutención, este mantenimiento de la tasa de interés para evitar endeudamiento del país con los préstamos de créditos bancarios La temperatura estable sin posibilidad de lluvia, frío moderado, los termómetros marcan en este momento en San Paulo, a medida de la sala de piranga, 17 grados Y aquí fue Faisal Mettenay Jr. en una transmisión más para Corporativo Multimedios Corporativo Multimedios tiene la dirección de Cornelio Merlin Cruz Gracias por tu audiencia Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó